Estaba ilusionando que te vi, pero no te vi na', me estoy volviendo loco sin tu rutina Una pesadilla, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando a medianoche me desvelo Me estoy volviendo loco, pero contigo estoy alucinando Yo no sé por qué no me deja ver tu cara, al frente mío, eso me desgarra Pero qué pasó, me volví y ahora te perdí yo No puedo creer que ahora mismo estoy despierto, la luz de la luna que me tiene desvelado Yo no sé, pero sin tu cuerpo no sé na' Estaba ilusionando que te vi, pero no te vi na', me estoy volviendo loco sin tu rutina Estaba ilusionando que te vi, pero no te vi na', me estoy volviendo loco sin tu rutina No puedo creer que ahora mismo estoy desvelado La luna del sol y la luz me tienen loco a mí No sé ni estoy coherente qué pasó Salió una gallina, pero salió el huevo Por si es lo primero yo no sé Yo estaba contigo jugando con fuego Y ahora que caí no quieres volver No quieres volver Te vi, pero no te vi, pero no te vi, pero no te vi Gracias.